El Gobierno de México impugna la suspensión provisional que frena la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que representan un monto de más de 15 mil millones de pesos y que a su vez evita destinar los recursos en apoyo a la población afectada por el huracán Otis en Acapulco. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley para evitar un cierre gubernamental. De esta forma, se ampliaría la financiación hasta el 19 de enero para prioridades como la construcción militar y los asuntos de los veteranos. El resto del gobierno estaría financiado hasta el 2 de febrero. No incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania. El futbolista colombiano Luis Díaz se reencuentra con su padre por primera vez desde que fue liberado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tras permanecer secuestrado por 12 días en Colombia. El emotivo encuentro es compartido en la plataforma EX por la Federación Colombiana de Fútbol. La BBC de Londres recibe cinco quejas sobre el comportamiento indebido del comediante Russell Brand cuando fue locutor entre 2006 y 2008 de la emisora pública. Las dos últimas denuncias se refieren a su conducta inapropiada en el trabajo como orinar en botellas dentro del estudio apunta a la BBC.